Karen Sevillano se ha ganado el cariño de muchos televidentes de la casa de los famosos y más de sus seguidores que obviamente la siguen a diario y ya la conocían, sabían cómo eran y todas las ocurrencias que tenía. Lo cierto es que recientemente está dando mucho de qué hablar por sus comportamientos dentro de la casa de los famosos. Y como hay gente que la ama, están saliendo gente que supuestamente decían que la querían, pero que ya no. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué están diciendo estas cosas de Karen? Pues muchos en los comentarios que me dejan, incluso a mí en la página, ustedes saben que yo diariamente les subo contenido acerca de este reality, están diciendo que ya no les parece, que porque está hablando muchísimo de Marta, que en realidad están haciendo una especie de complot, de hasta bullying para algunos participantes este team infierno. Y más porque recientemente dentro de la casa hubo el cara a cara donde ella sentenció a Maffel Walker y a la gente no le gustó lo que le dijo. Ahí poco a poco la gente empezó a decir que no, que le caía antes bien Karen, pero que bueno ya está muy pasada, que está muy montadora, que muy borletera, que esto, que lo otro. Y realmente dicen que la están empezando a conocer como es, pero esas son cosas del juego. Y hay quienes la defienden y dicen que ya es lo mejor de la casa, que si se va, que definitivamente les parece injusto y muchas cosas más. Yo quiero saber ustedes qué opinan de lo que han visto de Karen, qué tal les parece. ¿Será que es cierto que ya no convence? ¿Será que es cierto que se le cayó la máscara? Déjenme saber ustedes qué opinan, por supuesto. Gracias.